Problemas respiratorios en un recién nacido Los problemas respiratorios en un bebé recién nacido, en especial la respiración agitada y la depresión del tórax, son síntomas de una afección grave a menudo con riesgo para la vida. En este video se mostrará cómo evaluar y tratar al bebé con un problema respiratorio. Antes de examinar al bebé, lávese las manos y limpie el termómetro. Al tomarle la temperatura al bebé, averigüe antecedentes importantes, en especial si existe evidencia de síntomas de riesgo. ¿Cuándo comenzó el problema respiratorio? ¿Fue largo y dificultoso el trabajo de parto? ¿Necesitó ayuda al bebé para comenzar a respirar? Verifique si hay otros signos de riesgo, tales como mala alimentación y convulsiones. La madre explica que el bebé presenta respiración agitada desde ayer. Además, no se está alimentando bien. En primer lugar, observe. El bebé parece decaído. Tiene el tórax deprimido. Al respirar, se le hunde el tórax y parece proyectársele hacia afuera la barriga. Examinele los labios y la lengua para ver si están rosados y la nariz para ver si presenta ensanchamiento nasal para detectar silbidos. Cuente cuántas veces respira el bebé en un minuto. Más de 60 veces es demasiado rápido. Cuente de nuevo para asegurarse bien. Este bebé tiene 90 respiraciones en un minuto. Ahora, examine al bebé de la cabeza a los dedos de los pies para ver si presenta algún otro síntoma de enfermedad grave. Aquí hay ejemplos de bebés con síntomas de dificultades respiratorias. Todos ellos requieren atención urgente, en especial, suministro de oxígeno. Este bebé presenta depresión del tórax, respiración agitada y silbido, un sonido que se asocia con la dificultad para expirar. Este bebé está respirando demasiado rápido, 70 respiraciones por minuto. Presenta depresión del tórax y ensanchamiento nasal. Este bebé está respirando a un ritmo normal de 50 respiraciones por minuto, pero se le hunde el tórax al respirar. Aquí hay otro ejemplo de ensanchamiento nasal. Este bebé tiene un problema respiratorio muy severo. Tiene una frecuencia de 120 respiraciones por minuto y una importante depresión del tórax. Necesita con urgencia oxígeno y atención especializada. El profesional médico ha observado que el bebé está respirando demasiado rápido. Se le hunde el tórax, se alimenta mal y está decaído. Tiene un grave problema respiratorio y necesita ser derivado para recibir oxígeno y atención especial. Explíquele a la madre la gravedad de la situación y aconsejele que lleve al bebé a una institución médica de más alto nivel. De ser posible, suminístrele oxígeno en el camino. Además, dele al bebé las primeras dosis de ampicilina y gentamicina intramuscular. Notifique al centro médico. Coordine el transporte y escriba una nota de derivación informando sobre el estado de salud del bebé. Asegúrese de que el bebé se haya alimentado, ya sea con leche materna o de otro modo, que esté abrigado y que permanezca en contacto piel a piel con su madre durante todo el traslado. Los problemas respiratorios pueden poner en riesgo la vida. Se deberán hacer todos los esfuerzos posibles para derivar al bebé. Si ello no es posible, haga todo lo que esté a su alcance para atenderlo en su clínica, aunque tenga presente que no es lo mismo. De ser posible, suminístrele oxígeno. Trate al bebé de acuerdo con sus lineamientos nacionales. El régimen preferido es aplicar una IM de gentamicina una vez al día durante siete días, además de administrar amoxicilina oralmente dos veces al día durante siete días. Revise al bebé en cada visita diaria para verificar su mejoría gradual. Una opción alternativa es administrar una IM de gentamicina una vez al día durante solo dos días y administrar amoxicilina oralmente dos veces al día durante siete días. Ve al bebé al cuarto día para ver si ha mejorado. Recomiende a la madre que solo alimente a su bebé con leche materna cada dos o tres horas y que mantenga al bebé en un ambiente tibio. Aconsegue a la familia que vuelva a la clínica de inmediato si las condiciones del bebé empeoran. Recuerde, la respiración agitada y la depresión del tórax son síntomas de dificultad respiratoria. Cuente el número de respiraciones en un minuto. Si llegan a ser más de 60, cuéntelas de nuevo. Derive con urgencia a los bebés con problemas respiratorios para que se les suministre oxígeno y se les brinde atención.